Y vámonos, quisiera dar vueltas atrás, volver a comenzar de nuevo, ahora ustedes, o tú. Saber cual fue mi error, decir tal vez perdón, lo siento. Tras fue inmadurez, no me di cuenta, tal vez puedo pensar muy bien siquiera. Porque todo de repente cambió, y no puedo encontrar la razón. Ahora hoy tan confundido, con ideas tan perdidas, solo sé que me haces falta, pero me faltan palabras. Es que fue muy poco el tiempo, sin embargo tan intenso, que me duele que te vayas, y mi pensamiento estalla junto a Dios. El teléfono quiero agarrar, y ver qué pasará, si intento. Volver a conversar, tratar de arreglar todo este enredor, pero pienso que tal vez será un error. Que tan sencilla no era mi equivocación, que alguien nuevo ahora estará de tu lado, y por eso es que todo ha cambiado. Y ahora estoy tan confundido, con ideas tan perdidas, solo sé que me haces falta, pero me faltan palabras. Es que fue muy poco el tiempo, sin embargo tan intenso, que me duele que te vayas, y mi pensamiento estalla. Con tu adiós, con tu adiós, no encuentro la salida, escapar es tan difícil, al recuerdo de tu adiós. Con tu adiós, con tu adiós. Con tu adiós, con tu adiós. Vendo amor